Derechito albicio, somos RDC Cine y en esta ocasión, a punto de estrenarse la Feria del Libro de Buenos Aires en Argentina, bienvenimos a recomendarte El Señor de los Anillos 3, El Retorno del Rey, como uno de los libros que más queremos en este día del libro, que pasó el 23 de abril. Capaz el video salga un poco después, pero lo importante es invitarte a que leas los clásicos de siempre. Una de las más maravillosas historias que saltó a la gran pantalla del último siglo, claro que sí, donde en esta edición de Minotauro nos encontraremos con todos los apéndices, con todo el árbol genealógico de los elfos, de los enanos, así como también de todos los bilbones, de todo bolsón. Por ejemplo, acá vamos a ver que en cada uno de estos tomitos, venía en esta edición, los dos libros consecuentes de este tercer arco. Tenemos el quinto libro y el sexto libro, donde la oscuridad de Sauron ya iba a pegarle directamente a Minas Tirith, donde todas las razas van a tener que conjugarse, van a tener que complementarse para derrocar a este líder oscuro, que revive de la nada uno de los horrores más, pero más lejanos y arcaicos de esta edad media, de este mundo, sí, sumido en la oscuridad. Vamos a ver como en los últimos hombres también, o sea, prevalece la valentía de estos últimos hombres para enfrentarse a terrible final, a terrible y nefasta oscuridad. Acá tenemos, por ejemplo, en el árbol genealógico, de los enanos a Gimli, amigo de los elfos, y también a Taurin III. Tenemos ahí, por ejemplo, a todos los bilbones, a todos los medianos. Está bastante copado, bastante genialoso, que recuerden que está la mítica de esta historia de que todo nace a través de la creación de un lenguaje élfico. Que acá vamos a ver un par de sus anotaciones de este lenguaje, hay un poco más, y todos los nombres que aparecen importantes en esta historia, y en las páginas en las que son relevantes. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Que no te erice la piel recordar el final de la película. Hay extras que no pasaron en la película, por ejemplo, cómo es que se sanea por completo toda la comarca, porque había sido tomada directamente la comarca, y al final, al final, vamos a ver la despedida de este mundo, de nuestro héroe, de nuestros héroes de El Señor de los Anillos y El Hobbit, claro que sí. Así que te invitamos a releerte estas épicas historias. Te invitamos a que redescubras nuevos libros por sus portadas, por su sinopsis, por sus ideas. Ideas, mundos, universos que van a estar al alcance de tus manos, ya sea desde un formato físico, en un libro que nosotros, por ejemplo, este lo conseguimos a $2,000 pesos. No importa si lo estás viendo en tu celular, siempre va a ser buenísimo para tu mente, que redescubras estos nuevos mundos. Somos R-Sesina y nos vamos siempre de... ¡Gracias!